Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a través de servicios sociales, por contar con su servicio de teleasistencia Tustan Televida para impartir los lunes del envejecimiento activo y saludable. Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del día 28 de junio de 2021. La palabra junio procede del latín junius, mes de junio. Junio era la hermana y esposa de Júpiter, el cual era venerado como el dios de la lluvia, el trueno y el relampo. Junio representaba la feminidad y reunía los atributos que se le asignaban a ésta en la sociedad tradicional, sobre todo los de esposa y madre. Es el sexto mes en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Hoy vamos a abordar los efectos del calor. Los expertos en el tema comunican que en la región de Murcia la temporada calurosa dura tres meses. Del 16 de junio al 14 de septiembre la temperatura máxima promedio diaria es de 30 grados. El día más caluroso del año, curiosamente, es el 5 de agosto, con una temperatura máxima promedio de 33 grados y mínima promedio de 21 grados. Los mecanismos naturales para el calor corporal no son suficientes con temperaturas muy altas. Con la sudoración regulamos el calor, pero se pierde mucha agua corporal y con la edad la sudoración se reduce. La sudoración aparece en reposo cuando la temperatura ambiente supera 26 grados. El bienestar de una persona con relación al calor depende principalmente de la temperatura y la humedad. La Agencia Estatal de Meteorología, conocida como AEMET, activa niveles de riesgo, siendo el color rojo el que nos indica un riesgo meteorológico extremo, siendo aquí la recomendación que se tomen medidas preventivas y que actuemos según las indicaciones de nuestras autoridades. El color naranja nos indica un riesgo meteorológico importante, que estemos preparados, que tomemos precauciones y nos mantengamos informados sobre las producciones meteorológicas actualizadas. El color amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Recomendación es que estemos atentos. Si el color verde no tiene ningún riesgo meteorológico. Los efectos del calor en la piel conforme avanzamos en edad. El envejecimiento conlleva cambios en la piel. La piel es nuestra barrera protectora, con la edad más frágil, seca y menos elástica. La exposición al sol es mayor factor para su envejecimiento. Nos encontramos con los golpes de calor muy peligrosos. Es un fallo multiorgánico provocado por una deshidratación. Nos encontramos en un estado de hipertermia. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de nuestro cuerpo rebasa los 41 grados y muchos mecanismos de regulación térmica nos fallan. Las personas mayores de 65 años tienen más riesgo. ¿Cómo podemos prevenir los golpes de calor? Bebiendo muchísimo líquido durante todo el día, comidas ligeras. Evitemos esa exposición al sol de 12 a 6 de la tarde. Mantengamos la casa fresca y ventilada. No permanezcamos en los vehículos con las puertas cerradas y las ventanillas cerradas, a no ser que tengamos aire acondicionado. ¿Cómo cuidarnos ante el calor? El agua es un nutriente esencial. El gran aporte de micronutrientes compensa la transpiración. ¿Cuándo beben líquidos? Como os dije anteriormente, a lo largo de todo el día y como curiosidad, informaros que 6 vasos de agua equivalen a 1 litro y medio de agua. Como lo mandan nuestros profesionales. ¿Qué dieta llevar en vida? Sano y equilibrada, adaptada a estos meses de calor. Alimentos frescos, ligeros y de temporada. Nos van a aportar muchísimos minerales y muchas proteínas. Tomar frutas, cereales, mejor integrales. Todo siempre que nuestros profesionales de la salud no nos hayan indicado que en nuestro caso esos alimentos no son buenos para nosotros. Recomendaciones saludables en época de verano. Evitar guisos, tomar guisos, preparar diariamente ensaladas pariadas, tomar pollo, pavo, pescado, a poder ser azul. Recomendable que cocinemos a la plancha o los alimentos cocidos, fruta. Insisto, lo recomendable es, pero siempre que nuestro médico no nos haya dicho lo contrario. Evitemos las bebidas con alcohol, cafeína, con grandes cantidades de azúcar, ya que producen una deshidratación. Pero manezcamos preferentemente en lugares frescos, a la sombra o climatizados. Y que nos refresquemos según nosotros lo veamos y nos sentamos. Durante las olas más calurosas, procuremos no utilizar los aparatos que puedan producir calor, como la plancha, secador o el horno. Si utilizamos ventiladores eléctricos, pues dejemos una ventana entreabierta para renovar el aire. Y si tenemos aire acondicionado en casa, cerremos las puertas y las ventanas para mantener una temperatura adecuada. Y también se recomienda el ventilar la casa por la mañana bien temprano o por la noche, que el ambiente esté fresco. Proponemos, si realizamos alguna actividad física, los médicos siempre nos indican que realicemos mínimo al día media hora de que dediquemos una actividad de educación física para nosotros. Entonces, es muy importante que esta actividad, si la hacemos al aire libre, no sea en el intervalo de 12 a 7 de la tarde. Porque es cuando el sol pega más fuerte y los daños son más dañinos. Entonces, muy recomendable es que cojamos y tengamos nuestros medicamentos en un lugar seco y fresco. Porque si no, que luego borre, porque sus efectos se alteran y se modifican. Entonces, no serían buenos para nuestra salud. Ya sabéis, medicamentos siempre debemos de conservarlos en un lugar fresco y seco. Y en verano tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Porque las temperaturas son muy altas. También, muy relevante, el coger y en casa intentar estar en el sitio más fresco de la casa. Las persianas debemos de tenerlas bajadas. En las horas puntas de sol. Y respecto a nuestra ropa y nuestro calzado, también es muy importante, hemos dicho anteriormente, que la ropa debe ser cómoda, fresca, con redes claros. También, insisto, va a poder ser que no lleve costuras y que nos apriete lo menos posible. Y un calzado cómodo y que nos transpire adecuado a esta temporada de verano y a nosotros. Nadie mejor que uno mismo sabe lo que a uno le hace sentir bien. Me despido de este lunes saludable con una frase de mi autor anónimo que dice lo siguiente. Los bombones al sol se derriten. Así que no dejemos de cuidarnos y os deseamos un feliz día y feliz verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!